bueno barcetitos saluditos y bienvenidos a un nuevo vídeo de clash of clans ya está aquí el pase de oro del mes de junio el siguiente que vamos a tener ya en alrededor de que dos días más o menos y antes de entrar en materia con el vídeo pues quiero recordarles utilicen mi código maomix ahí está arriba a mano izquierda en sus pantallas ese es el código que pueden ingresar a la hora de comprar el pase de oro o cualquier bueno cualquier cosmético o paquete de gemas de cualquiera de los juegos de supercell les agradezco un montón el apoyo pequeña parte de lo que ustedes compren va a ir para este pecho para seguir mejorando el contenido del canal y otras cosillas así que mil gracias de verdad a todos los que cada mes siguen utilizando mi código sin falta y bueno en pantalla estamos viendo el pase de oro todo lo que vamos a tener durante el mes de junio así que aprovechen lo tanto la parte gratuita como la parte de pago en la parte superior algo que se me hace un poco raro bueno no sé no vi muchas oro capital en la parte inferior bueno ahí casi al final tenemos a los mil 700 mil 500 de oro capital que igual bueno algunos dirán ahí mao pero es que no es mucho pero crea lo que así no sea mucho pues son 1500 de oro capital que no tienes que farmeando y bueno al final libro de héroes y la skin del sentinela ya que estamos en la presentación el cambio directamente del skin a mí de verdad me ha parecido una skin muy muy graciosa y bastante chula la verdad muy bien lograda me gusta que super se experimente con cosas diferentes puede que gusten más puede que gusten menos pero al final este tipo de temáticas pues creen lo que vienen bastante bien por lo menos está el bronceado tiene el flotador tiene sus lentes de sol y tiene un megáfono o sea es un salvavidas prácticamente el sentinela en el modo aéreo me pareció genial queda sobre el flotador a mí en lo particular como les digo me parece una skin muy muy chula y la pienso utilizar la pienso utilizar a diferencia de una por ahí que salió en mayo pero bueno tenemos ya aquí el siguiente apartado que es cuando el sentinela está descansando así lo van a poder ver ustedes en el juego cuando desbloqueen la skin ya estamos en la presentación de la esquina como se vería en el campo de batalla y como pueden ver pues el sentinela al menos en modo tierra en la forma de atacar va a ser a través del megáfono se ve que hace uso del megáfono entonces su voz se amplifica y lanza el rayo el cual se va a encargar de ir eliminando todo a su paso más adelante pues vamos a ver la manera aérea o la forma en la que se movería y atacaría de manera aérea al activar la habilidad no hay un cambio significativo en el apartado de animación el mismo de siempre cambiamos al tono dorado y quedamos invencibles durante un corto periodo de tiempo y bueno chicos como les decía a mí la skin me gustó mucho el concepto estoy súper motivado para ver el concepto de las otras skins porque no sé no sé si van a sacar todas del tratazo es decir en junio julio agosto y septiembre tener las cuatro skins o si lo vamos a tener solamente este mes y esperar un año para tener la otra skin de verano bueno toca esperar a ver pero hasta ahí están las cosas muchísimas gracias nuevamente a todos los que utilizan mi código en el juego y un fuerte abrazo chicos se cuidan que dios les bendiga recuerden seguirme en todas mis redes sociales tenemos disco del canal toda la información está en la descripción de este vídeo